Pero pues ha sido incluso una forma humillante de eliminarlos literalmente, entonces... La alerta, presidente. Vamos. Sentados, preparen sus cosas, por favor. Sentaditos, por favor. Ahorita vamos a evacuar. Permanezcan sentados, por favor. Sentados. Sentados, sentados. A continuación vamos a evacuar el inmueble. Nos vamos a ir a la parte de atrás y vamos a agarrar hacia la izquierda. Nos vamos a ir a la fuente de Pegaso, por favor. A los costados, por favor. A los costados. A los costados. A los costados.